Si pudieras ver como estoy Si yo le das de ti Es condena Me comprime cada canción De esas que hablan de amor Como el que me aprime De esa huella y ser insimoral Pero ni el amor que ni me pongo a morir Trato de ignorar y me voy a rompear Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que se enganza de verdad Pienso que eres un cabra nasa de amor Y me pego en rota en soledad Después de los celos a la vez Si estoy borracho otra vez Y me trató de ser Como es que no puedes olvidarme Mientras no quisiera demorarte Te estoy borracho otra vez Y después quiero ver Y esa noche piense olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por pero me lo busqué Yo por pero me lo busqué No sé por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!